Esta mañana me encontraba con mi amigo Juan en una charla para jóvenes en una Pascua Juvenil y aprendí de él siete cosas que se abrieron hoy, Viernes Santo, y quiero compartirlas contigo. Una de las cosas que se abrieron hoy fueron las manos de Jesús. Se abrieron sus manos para ser clavadas en la cruz. Pero además, ese signo, ese gesto, significa que Jesús tiene las manos abiertas para ti y para mí. Sus manos están abiertas como nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra ayuda. Tú y yo podemos contar con las manos abiertas de Jesús. Otra de las cosas que se abrieron hoy fueron los brazos de Jesús. Los brazos de Jesús que están abiertos en la cruz, abrió sus brazos para ser crucificado. Pero esos brazos de Jesús son signo de que Él tiene sus brazos abiertos para ti y para mí, para abrazarnos, para tenernos en sus brazos, para cuidarnos. Tú y yo contamos con los brazos abiertos de Jesús todos los días de nuestra vida. Otra de las siete cosas que se abrieron hoy fue el corazón de Jesús, que está abierto para ti y para mí. Nos cuenta el Evangelio según San Juan, cuando describe la pasión, que uno de los soldados le clavó a Jesús una lanza. Y allí se abrió el corazón de Jesús para cada uno de nosotros. Jesús tiene su corazón abierto para ti y para mí. Todos los días podemos contar con el corazón de Jesús que ama y que late por cada uno de nosotros. La cuarta cosa que se abrió el Viernes Santo, según nos contaba mi amigo Joan, fue el velo del templo. El velo del templo, pues, se encontraba en el templo, separando el lugar en donde estaba la presencia real de Dios del resto, según los judíos. Y el Evangelio según San Mateo, nos cuenta que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, siendo signo de la apertura que Dios tiene para ti y para mí. Dios siempre toma la iniciativa para abrir las puertas, para abrir los velos, para abrir la vida, para abrir su vida. La quinta cosa que se abrió el Viernes Santo, con la muerte de Jesús, fueron los sepulcros. Al morir Jesús, nos cuenta el Evangelio de San Mateo que hubo un gran temblor y los sepulcros se abrieron, resucitando los santos y santas que estaban allí, dándoles una vida nueva. Con la muerte de Jesús, tenemos la oportunidad de vivir de nuevo. Si hay alguno de nosotros que hoy se siente muerto a través de la muerte de Jesús, Jesús nos da la vida, Él vence la muerte con su muerte, dándonos vida a cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros se siente muerto, se siente como viviendo en un sepulcro, o que hay algo en tu vida que está muerto, tenemos esperanza, porque Jesús con su muerte nos está dando la vida. La sexta cosa que se abre el Viernes Santo es que Jesús nos abre las puertas del cielo. La vida de Jesús, su muerte y su resurrección nos dan acceso directo al cielo. Yo sé que mi papá, ya Jesús, le abrió la puerta del cielo porque ya está con Él. Y estoy segura de que cuando a mí me toque, Jesús me estará esperando con sus brazos abiertos allá en el cielo. Yo tengo fe de eso, de que cuando me toque morir, Jesús, que es la puerta, me abrirá las puertas del cielo. Y a ti también, Jesús, un Viernes Santo, nos abrió a cada uno de nosotros la puerta del cielo para tener acceso todo el tiempo a ese amor infinito de Dios. Ya hemos hablado de seis cosas que se abren en Viernes Santo. Resumimos, las manos de Jesús que están abiertas para ti y para mí. Los brazos de Jesús se abren en la cruz, pero son signo de que los brazos de Jesús están siempre abiertos para nosotros. Están abiertos para abrazarte y para acogernos en todo momento. El corazón de Jesús, abierto por la lanza, pero también es signo de que el corazón de Jesús está abierto y lleno de amor para nosotros. Tú y yo habitamos en el corazón de Jesús. Hoy también se abren los sepulcros como signo de que la muerte de Jesús es signo de vida para nosotros. Además, se abre el velo del templo. Ya no hay separación entre nosotros y Dios. La sexta cosa es que Jesús nos abre las puertas del cielo. Tú y yo también tenemos acceso al cielo todo el tiempo gracias a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero la séptima cosa no depende mucho de Jesús. La séptima cosa que se abre en Viernes Santo es una invitación. Tú y yo debemos abrir nuestro corazón a Jesús. Jesús puede abrir sus manos, Jesús puede abrir el velo del templo, sus brazos, puede abrir los sepulcros, puede abrir el cielo para nosotros. El velo del templo lo abre para nosotros. Pero nos toca a ti y a mí abrir nuestro corazón. Ábrele a la puerta de tu corazón y deja que te llene de ese amor infinito e incondicional. Tiene sus brazos abiertos para abrazarte eternamente. Tiene sus manos abiertas porque contamos, contamos con Él. Así que abramos la puerta de nuestro corazón para que Jesús habite en Él todos los días de nuestra vida.